Como ya sabéis, Vitoria es la capital gastronómica 2014. Bueno, no lo sabéis porque no se ha enterado a nadie, pero lo es. En el marco de este acontecimiento, hemos creado una iniciativa sin parangón. El Pincho Piso. Todos los jueves, en los bares, pidiendo tu pincho, te darán un piso. Y es que en Vitoria tenemos pisos vacíos a paladas. Es más, estamos a punto de conseguir que haya más VPO's que personas empadronadas. Aquí tienes los pinchos y aquí los pisos. Pues la tosta con solomillo y un piso... A ver, ¿cuál cojo? Este, en Zabalgana. ¿Está libre? Y en los barrios nuevos, lo raro sería que estuviera ocupado. Mira, aquí tienes las escrituras. Hola. Un Pincho de Chipiron y un Verdejo. Uy, no, no. Mira, mejor solo el Pincho que estoy de pisos ya hasta arriba. ¿No tenéis plazas de garaje, aunque sea por variar un poco? Como complemento de esta iniciativa, tenemos un plan. Después de haber sido Capital Verde y Capital Gastronómica, Victoria Gasteiz luchará por conseguir el título de Capital Europea de la Vivienda Vacía. Estamos compitiendo con rivales muy duros como Sesena y Valencia, pero creo que finalmente lo conseguiremos. Gracias. 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 Gracias.